Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a conocer al narrador. Bien, chicos, veamos qué es un narrador. El narrador es el encargado de contar o narrar los acontecimientos en una obra literaria, en este caso, el cuento. Ya estamos diciendo que el narrador cuenta, ¿no? Cuenta, pero cuando decimos esto nos estamos refiriendo a que el narrador está dentro de la historia de manera imaginaria, de manera imaginaria, ¿de acuerdo? Este narrador puede narrar los hechos en primera o tercera persona, dependiendo la posición en la que se encuentre, ¿no? Vamos a ver a qué nos referimos exactamente cuando decimos narrador en primera persona y narrador en tercera persona. Bien, chicos, entonces, un narrador en primera persona viene a ser narrador protagonista. ¿Y qué quiere decir narrador protagonista? Quiere decir que el narrador va a ser un personaje más dentro de la historia. De acuerdo, es decir, va a participar en el desarrollo de los acontecimientos como un personaje más. Por ejemplo, dice aquí un pequeño fragmento de un relato. Nací en Daxan, aquí el narrador es un personaje más, ¿ve? Está realizando la acción. ¿Qué acción está realizando? De inicio, miren, la acción que realiza es Nací. Nací. Recuerden que el narrador es imaginario, ¿verdad? Ya está dentro de la historia de manera imaginaria. En este caso, está formando parte de la historia. ¿Por qué? Porque es quien está realizando la acción. Nací. A ver, ¿cómo lo sabemos? Yo nací. ¿Se dan cuenta? El narrador es el que forma parte del relato. Nací en Daxan. Mi padre era el rey del planeta. Antes de su muerte, me dedicó sus últimas palabras. Por y para siempre. Yo, aquí también, miren, aquí. Y esta palabrita, el yo, me indica que se encuentra en primera persona. Ustedes saben que este yo es un pronombre en primera persona. Por lo tanto, el narrador, que es el que está relatando la acción, las acciones que está viviendo, que está realizando en ese momento, es un narrador protagonista. Ya. El narrador está en primera persona. Yo, desgraciadamente, ni siquiera le dije a Dios. Nuestro planeta estalló en menos de un segundo a causa del sol verde que procedía de Temisira. Brilló tanto que nos destruyó junto a nuestro vecino Kriptón. Miren, en todas, en todas las, los pronombres que se incluyen en este relato, indican que se encuentra en primera persona. Nuestro. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Nuestro. Aquí también, ¿ves? Se incluye. Está en primera persona. Ahora, chicos, vamos a hablar del narrador omnisciente. El narrador omnisciente, dentro de una historia, habla en tercera persona. Es decir, que va a hablar de la acción, los hechos que realizan otros personajes. No como en el narrador en primera persona, ¿se acuerdan? Él era un personaje más. Aquí, el narrador omnisciente no es un personaje más, pero sí sabe todo lo que ocurre en la historia. Un narrador omnisciente que habla en tercera persona, conoce toda la historia y nos cuenta lo que ocurre en el exterior de los personajes. Es decir, cómo se mueven, lo que dicen, etc. Un narrador omnisciente que habla en tercera persona, habla de otros, puede contarnos lo que ocurre en el interior de los personajes, sus pensamientos, sus deseos. Un narrador omnisciente que habla en tercera persona, incluso a veces conoce el futuro. Es decir, sabe de antemano el final del relato y lo que los personajes harán. Aquí tengo un ejemplo donde ustedes van a ver de qué manera se presenta un narrador que habla en tercera persona. Un narrador omnisciente. Como verán, aquí el narrador ya no es un personaje más, ya no habla de él dentro del relato, de la historia, sino habla de las acciones que realizan otros personajes. En este caso, ¿de quién está hablando? Está hablando del lobo, que es otro personaje, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro personaje de quien también está hablando? De Caperucita, ¿verdad? Ya ves, él conoce todo lo que va a ocurrir. Ese narrador omnisciente que habla en tercera persona, habla de las acciones que realizan otros personajes. Ahora, chicos, ustedes van a realizar el trabajo que está indicado en la plataforma para reforzar todo sobre el narrador.